Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar, escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal señoras, señores? Bienvenidos, buenas tardes. Es constatable que la tendencia hacia lo fabricado en España es al alza. Parece que por fin hemos recuperado el sentido común y volvemos a donde nunca debimos salir, es decir, de lo que se fabrica entre nosotros. Es cierto que ha sido el mercado y la dichosa globalización el que decidió en su momento el cambio de estrategia empresarial y salió fuera en busca de lugares en los que la explotación del trabajador estuviera respaldada por los propios gobernantes y obtener así mayores beneficios económicos, porque recordemos que no otra cosa persiguen y no otro objetivo les mueve a ir con sus productos allá donde los costos son infinitamente inferiores a los que encuentran aquí en su país. Eso sí, les importa un pito, que sean los trabajadores los que les hagan más ricos si cabe, porque mientras entre nosotros un obrero tiene adquirido su derecho por ley, en esos otros países es impensable. Así que al final de una jornada intensa de al menos 12 horas reciba 2 o 3 euros al día les parece un buen sueldo, y no nos sirve eso de que los precios en donde residen son muy bajos porque no se corresponde con la realidad. El hecho es que, repetimos, lo hecho en España está ganando oposiciones entre nosotros y que son muchos los que exigen ver el origen de lo que adquieren antes de llevárselo. Las razones son varias, por supuesto, pero prima la calidad por encima de todas, y luego el diseño, la terminación, el precio, es más, las importaciones de muchos de nuestros fabricados crecen al mismo nivel, es decir, que la tendencia en el resto del mundo, por lo español, es también Galapza. Por todo esto, señoras y señores, agradecemos y valoramos en lo que vale, y es mucho, que la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de nuestra ciudad decidiera en su día la convocatoria de una feria o exposición general de artesanía a la que le ha añadido la subjetiva coletilla de Creado en Andújar, y nos parece muy buena idea por algo muy elemental, ya que entre nosotros no se conoce la enorme cantidad de profesionales del sector que dedican su ingenio y actividad precisamente a la creación, a obtener de la nada hermosas realizaciones y no sólo de cerámica, miel y cera, que también, sino de infinidad de mercados. Es evidente que era una necesidad sacar a la calle, al conocimiento público, la enorme riqueza que ellos y ellas generan, especialmente en la creación de puestos de trabajo y en el mantenimiento de nuestras tradiciones, que tanto nos han definido como pueblo a lo largo de los siglos. Así, los días 20 y 21 de este mes, viernes y sábado, en la Plaza de España, tendremos la oportunidad de comprobar que, efectivamente, convivimos codo con codo con personas que han conseguido un mercado para sus fabricados que les permite la continuidad de sus obradores y talleres. Será entonces el momento de que valoremos en su justa medida a quienes desarrollan esta actividad y de agradecerles la fuerza y el valor que le han dado a la artesanía local. Como no podía ser de otra forma, de nuestra parte, gracias por la idea, por la convocatoria y por el objetivo que persigue esta feria a las personas y organismos que lo han hecho posible. Enhorabuena. Gracias. Hasta mañana. Buenas tardes.